Estamos preparados en el partido, nos hemos preparado para asumir los retos que el partido nos imponga, pero también estamos preparados a dar un paso al costado si es que el partido toma una mejor opción. Lo que casi tenemos todos que tener en mente es que todos tenemos la responsabilidad de colaborar para que el partido vuelva a retomar los sillones municipales que ha perdido. Y en ese propósito, yo como militante y todos los que de una u otra manera tenemos un liderazgo dentro del partido, tenemos que asumir esta tarea. ¿Víctor León está convencido de que si postula la alcaldía de Trujillo le ganaría a Acuña? Imagínese, no solamente estoy convencido, estoy seguro que le gano a Acuña. Le gano a Acuña porque tengo formación política, porque tengo una ejecutoria municipal con éxito, porque me he preparado para esto y estoy seguro que la ciudadanía sabe discernir entre lo que viene haciendo Acuña y lo que ha hecho Víctor León en la municipalidad. Listo, muchas gracias señor León.